Lo de las chavas, si hubo un tiempo que andaba de coqueta, pues te gustaba conocer, me gustaba... ¿Tuviste varias novias al mismo tiempo? No, no, nunca fui... Yo lo que viví yo, que es algo que sí me considero una persona que pues no era buena persona y no me daba cuenta, viví el enamoramiento con una pareja, se acababa y yo decía, ah ya, ya no la quiero, y me cambiaba de otra, vivía el enamoramiento, o sea, me la pasé con madre siempre porque siempre vivía las etapas del enamoramiento y luego decía, ya, ya no... Entonces como seis meses, siete meses, sale, vale, gracias. A cuatro meses, ponle que... A cuatro, eras más de cuatro. Era más de cuatro, era cuando estaba este... ¿Miril? El fuego, el fuego, sí. Ya cuando se acaba eso, crees que ya no la quieres, eso le pasa a mucha raza, o sea, y ya después que me casé, ya me di cuenta que eso no era lo más importante.